Si ando borracho es porque quiero y porque puedo No busquen culpas porque no hay una razón Si ando borracho es porque me pego en la gana Si voy sin rumbo es porque así lo quiso Dios En esta vida también tuve mis amores Y los perdí porque también soy un cabrón Teniendo cama prefería las banquetas Y festejaba hasta que me saliera el sol Ahí nomás viejo, así nomás Tuve dinero pero lo gasté en el vicio Tuve de todo pero a mí no me importó Ahora en mi bolsa solo suenan las monedas Que pido a diario para calmar el dolor No me arrepiento por todo lo que he vivido Y así lo quise y esa fue mi decisión A veces ando que me lleva la tristeza Porque no hay mal que no se cure con algo Y arriba en Guasave Sinaloa compa Remy En esta vida también tuve mis amores Y los perdí porque también soy un cabrón Teniendo cama prefería las banquetas Y festejaba hasta que me saliera el sol Tuve dinero pero lo gasté en el vicio Tuve de todo pero a mí no me importó Ahora en mi bolsa solo suenan las monedas Que pido a diario para calmar el dolor No me arrepiento por todo lo que he vivido Y así lo quise y esa fue mi decisión A veces ando que me lleva la tristeza Pero no hay mal que no se cure con algo Y así lo quise y esa fue mi decisión